Vamos a hablar un poco sobre las ventanas adicionales, además de esta ventana que es la de mezcla y esta que es la de edición, también tenemos la ventana de transporte que tiene varios componentes, ya probablemente sabemos esto que es los controles MIDI que pueden estar prendidos por ejemplo el metrónomo, la cuenta previa, el director de orquesta y otras cosas. Si nos vamos a la parte derecha de esta ventana podemos agregarle o quitarle cosas, quiero mostrar que sucede si le quitamos el expanded transport, entonces vemos como la mitad de abajo con más detalle, podemos quitarle los medidores por ejemplo estos medidores que están aquí a la derecha, estos de aquí se pueden quitar, también podemos quitar los contadores, los controles MIDI y otras cosas. A estos menús se les llaman menús persistentes porque quedan abiertos hasta que terminamos de hacer toda la operación y pues bueno esta es una de las ventanas complementarias, hay otras ventanas que podemos accesar desde el menú de Windows, estas nada más las voy a mencionar y luego vamos a entrar en unas ventanas específicas para trabajar con MIDI. Desde aquí podemos abrir estas ventanas que son Big Counter, Automation, Memory Locations, Video Universe y demás, estas se abren con Command 1, Command 3, 4, 5 y 7, hay algunas que faltan aquí, ahorita vemos por qué y esto se hace desde el teclado numérico. En Windows sería Control 1, 2, 3, etcétera en el teclado numérico, entonces vean como si aprieto Command 1 en la Mac aparece y desaparece la ventana de transporte, Command 2 abre el Session Setup, Command 3 abre un contador grande, Command 4 abre la ventana de automatización, Command 5 y 6 la ventana de los Memory Locations está aquí en Command 5 que ahorita no tenemos ningún Memory Location, pero podemos deshacernos de estas ventanas igual, haciendo Comando 1 o Control 1, 2, 3, etcétera en Windows. Quiero mostrar aquí que en esta sesión tengo un click track que está sonando en este canal de click y también quiero que notemos que aquí arriba tenemos cambios de tempo que se generaron a través de un proceso que es crear un mapa de tempos. La razón para crear esto es porque esto que es un piano virtual, vamos a abrirlo aquí y vamos a abrir este mini grand, si le damos playback, estas notas MIDI hacen sonar un piano. Esto es obviamente el preludio en Do de Bach y pues bueno es una versión MIDI de esto. Tenemos un par de ventanas interesantes que podemos trabajar con esto, una de ellas es la ventana del MIDI Editor, ok, desde Windows puedo abrir el MIDI Editor y déjenme hacer otra cosa, les voy a mostrar que se puede abrir desde ahí, pero también desde la parte de abajo, tal vez ahí no se ve, pero hay una flechita, esta flechita que se puede hacer hacia abajo y hacia arriba. Tenemos aquí también un editor en el que podemos ver las notas como notación musical, voy a tener que cerrar unas cuantas ventanas mientras suena este preludio. Tengo las dos secciones, mano izquierda y mano derecha y aquí puedo ver este despliegue de las notas MIDI como notación musical con este botón de aquí, o las puedo ver como simplemente un piano roll o un, digamos que una versión de piano con notas. Aquí estoy viendo algo que puede ser que esto esté mal desplegado, pero bueno, tenemos las dos vistas, el piano roll y el, como se llama, la notación musical. También en la ventana puedo abrir el MIDI Editor directamente y vamos a ver cómo aparece esto acá. Y ahí tengo las notas MIDI. Esto es una ventana flotante que puede ir encima de las otras y de la misma forma que podemos hacer zoom, por aquí arriba hay herramientas, etc. Estas herramientas son específicas al editor MIDI. Entonces el editor MIDI puede aparecer de dos formas. Uno, como una ventana que aparece encima de las demás o como una sección dentro de otra de las ventanas. Siempre hay que tener, estar conscientes de que hay que activar los canales MIDI que queremos escuchar o ver en este caso y también vemos más información. Pero bueno, distinguimos aquí entre lo que es el piano roll. Aquí por ejemplo podemos tocar el piano y hacer reproducir una nota. Lo mismo se puede hacer en el MIDI Editor. Y también tenemos otra vista importante que es el Score Editor. Score es partitura y entonces en Window también podemos abrir el Score Editor. Déjenme cerrar esta sección de aquí abajo. Y vamos a abrir otra vez la ventana del Score Editor que es básicamente una partitura, pero más una partitura como se podría imprimir. Y lo interesante es que en esta vista, si nos vamos desde el principio, vemos también cómo van avanzando las notas. Y si quisiéramos aquí podemos editar cada una de estas notas y cambiarle cosas. Aquí ya no tenemos la opción de ver estas notas como notación musical en el piano roll, pero sí podemos verlas así. Y de hecho podemos cambiarle cosas. Aquí por ejemplo este título, pues como título se ve muy parco. Vamos a por lo menos llamarle preludio. En Do, por ejemplo, aquí vamos a ponerle JSBag. Podemos agregarle cosas en este despliegue de aquí. De tal forma que si queremos imprimir esto, podemos hacerlo. Podemos entrar en File y luego Print Score. Esto lo puede imprimir a un PDF. No tienes que tener una impresora conectada. Aquí por ejemplo podemos abrirlo en Preview para observar cómo quedaría impresa esta partitura y hacerle cambios, pero la idea de esta vista es poder imprimir. Y aquí abajo le podemos dar Print. Y si hiciéramos esto, pues bueno, iría a la impresión. Pero también podríamos desde aquí intentar hacer esto. A ver, Print Score. Y vamos a darle que se vaya a un PDF y guardarlo como PDF. Y esto lo voy a guardar en el escritorio y vamos a ponerle autor JSBag. Yo no sé si, digo, la verdad es que desconozco, no toco piano. Yo no sé si esta representación de piano es la correcta, pero por lo menos estas notas que son de una grabación MIDI, notas MIDI, pueden ahorrarnos, por lo menos tocar esto y hacer alguna reinterpretación. Entonces, bueno, aquí tenemos esto y déjenme ver si en el escritorio aquí tenemos ya la versión impresa de este preludio. Entonces esto puede ser muy útil porque Pro Tools es compatible con Sibelius, que es una herramienta de notación musical muy conocida. Y pues esto nos permite hacer muchas cosas. Entonces, recapitulando, tenemos varias ventanas. La ventana de transporte es una de las ventanas secundarias. Esta ventana de Session Setup, un contador gigante, la ventana de automatización, la ventana de los Memory Locations. Todo esto se abre desde Window. Tenemos también la opción de que en el menú View agreguemos o quitemos cosas en estas ventanas. Por ejemplo, aquí tenemos la ventana de transporte y podemos agregarle o quitarle cosas de la misma forma que podemos agregarlas dentro de la ventana en la esquina superior derecha. ¿Qué más les puedo platicar? La ventana de transporte tiene contadores que nos permiten ver exactamente en qué lugar estamos. Y si quisiéramos, por ejemplo, ahí seguir el clic, no es necesario que escuchemos el clic. Lo podemos quitar con el metrónomo. O podríamos darle Mute al canal del clic. Tenemos esas dos opciones. Ahí se oye mucho mejor. La ventaja de trabajar con MIDI es que este piano, que es un instrumento virtual, podemos cambiar el sonido del piano. Por ejemplo, un piano real, según esto. Y aquí podemos cambiar un poquito tanto la dinámica como el cuarto en el que estamos, agregarle reverb, quitarle reverb, subirle al volumen. Ok, podemos cambiar de parámetros y esto nos da muchísima flexibilidad de trabajar con notas MIDI. Obviamente esto nunca va a sustituir un piano de verdad, pero por otro lado es fascinante todo lo que se puede hacer con estos instrumentos virtuales. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Los controles MIDI, la ventana de edición, el MIDI editor en sus dos modalidades, tanto en la ventana flotante como en la otra, y la ventana de las partituras o el score editor. Pues bien, con esto terminamos el tema de las ventanas adicionales. Yo sé que esto parece muy abrumador al principio porque son muchas cosas y sin embargo, bueno, no ténganse paciencia, vayan aprendiendo poquito a poco. Estaremos hablando más de MIDI y de otras cosas en próximos videos. Te recuerdo que hay muchos videos que puedes consultar aquí en este canal, en este lugar. Te invito a verlos todos y pues nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.